¡Buenas noches! La noche de Cadena 100 Artista confirmada Hola, ¿qué tal? Soy Amaya Montero y quería mandar el mayor de los besos y todo mi cariño a Cadena 100 Nos vemos en la noche de Cadena 100 Cuenta conmigo Amaya Montero se suma a la fiesta musical del año La noche de Cadena 100 Sábado 24 de Marzo en Madrid Entradas a la venta en cadena100.es